Voy a presentarles la investigación que he llevado por título Evidencias evaluativas en planes de clases de profesores universitarios alineados en un modelo de competencias. Los autores son el doctor Jorge Trisca, su servidora, la maestra Daniela Frutos y mi compañero Otoniel Rubalcávar. Bueno, en esta investigación nos centramos un poco en lo que son las evaluaciones alineadas a un modelo de la metodología de enseñanza por competencia. Sabemos que en la actualidad las necesitamos, necesitamos trabajar con ese tipo de metodología. Sin embargo, resulta interesante notar que el método de enseñanza muchas veces no corresponde al usado para la evaluación. Es por eso que en esta investigación quisimos conocer las herramientas de evaluación que se utilizan por los docentes del área de educación y averiguar si existe congruencia entre el modelo de enseñanza y el modelo de evaluación. Nosotros utilizamos 32 planes de clases que estaban disponibles en la E42 de los maestros de la Facultad de Educación y esta cantidad de planes de clases representó el 50% del total de las clases impartidas en esta facultad. Solicitamos obviamente los permisos a los coordinadores para que pudiéramos nosotros tener acceso a estos planes y lo que hicimos posteriormente fue analizarlos, identificar cuáles eran las herramientas de evaluación y clasificarlas por método tradicional o por el modelo de competencias. Lo que quisimos fue identificar las herramientas, así también las frecuencias de uso de estas herramientas y los porcentajes asignados. Nuestros resultados nos arrojaron que, bueno, encontramos planes de clases mixtos. No encontramos alguno puro que fuera totalmente alineado al modelo de competencias o al modelo tradicional. Otra cosa también interesante es que de las 60 herramientas, que fue el total de herramientas de evaluación que encontramos, 38 eran por competencias y 22 eran alineadas a la evaluación tradicional. Sin embargo, aunque eran más herramientas de competencias, los porcentajes asignados eran menores y los porcentajes asignados a las evaluaciones tradicionales eran mayores. Aquí podemos observar una tabla de frecuencias en la que comparamos, elegimos cuatro, aquí en esta gráfica les puse cuatro herramientas de evaluación por competencias, que son las amarillas, y cuatro herramientas, que son las que más se utilizaron, que son las del modelo tradicional, que se ven en azul. Como podemos observar, vamos a ver la primera, los exámenes tienen 22 frecuencias en comparación con la investigación que tiene la mitad, que son 11, es decir, las frecuencias de uso tienden más hacia los modelos tradicionales de evaluación que los modelos de competencias. Y una cosa interesante que podemos observar es que a la asistencia se utiliza como una herramienta de evaluación con una frecuencia del 13, como podemos observar ahí, en comparación con el ensayo que se solicitó, se encontró siete veces, cuando realmente el ensayo exige un poco más que la asistencia. Esto, ¿qué nos quiere decir? ¿O qué podemos deducir? Que la frecuencia de uso en la asistencia y las tareas reafirman la prevalencia de un método tradicional. ¿Por qué? La idea es que las clases expositivas, que son del modelo tradicional, son más importantes, son más relevantes, y las tareas para reformar, para reforzar lo que se vio en clase, pues son imprescindibles. Otra de las cuestiones que encontramos es que una herramienta de evaluación para competencias contempla conductas o habilidades altamente desarrolladas, por lo tanto, amerita una asignación, una asignación alta, es decir, una calificación. Sin embargo, observamos, volvemos otra vez, las tradicionales son las azules, las de competencias son las amarillas, que tenemos, por ejemplo, un porcentaje de asignación del hasta el 60% de la calificación final, en los exámenes en comparación con un 2% que se le asigna en la calificación al ensayo, que se supone que requiere más habilidades en conjunto. Entonces, esa es otra de las cosas que observamos. Uno de los aspectos importantes también es que las pautas que son altamente valoradas dentro de la evaluación por competencias son las siguientes tres. Sin embargo, podemos observar que solamente se encontró una vez en estos planes, cada una de estas, y los porcentajes asignados son bastante bajos. Nuestras conclusiones podemos, las conclusiones que podemos obtener es que existe una tendencia a continuar evaluando bajo el paraguas de la evaluación tradicional. El trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas es un rubro que necesita una mayor integración, como los observamos, no es mucho, no está integrado, y también es necesario seguir desarrollando en el profesorado la capacidad de trabajar con los proyectos de investigación y asignar porcentajes de evaluación que correspondan a las exigencias de estas actividades. Y bueno, eso es lo que pudimos nosotros encontrar en nuestra investigación. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.